Hola, muy buenas a todos, antes de que empiece el vídeo quiero haceros una pequeña explicación Quiero presentaros una aplicación que lo está petando, que es muy útil y que me gustaría en la que participaseis todos vosotros, los que vosotros queráis La aplicación se llama Qubit, os voy a dejar, bueno, por aquí, por aquí, por aquí, da igual Os dejaré pantallazos o imágenes y lo que sea de la aplicación ¿De qué se trata Qubit? ¿En qué consiste Qubit? Es una especie, por así decirlo, de WhatsApp, donde los creadores de contenido podemos hablar con vosotros directamente O sea, sin necesidad de mensajes directos de Twitter, ni de Instagram, ni de Facebook, ni nada Que yo tengo muchísimos privados vuestros de, bueno, pues, camisetas y de tal, dudas que me preguntáis De multitud de cosas, de los sorteos y tal Y yo creo que es una forma muy interesante y muy directa de estar en contacto con vosotros, ¿vale? ¿Cómo funciona? La aplicación es completamente gratuita, ¿vale? La descargáis en vuestra Store, en Apple o en Google La bajáis, creáis vuestro usuario con vuestro nombre, con vuestro nick o lo que sea Y lo bueno que tiene es que no tenéis necesidad de darle vuestro teléfono móvil a nadie No es como... funciona igual que los grupos de WhatsApp Pero no tienes que dar tu número de teléfono a nadie Simplemente creas tu usuario Luego después buscas el nombre del canal Bueno, de mi canal, que es Papadri Lógicamente, buscas a Papadri en la aplicación Y le das a la estrellita para suscribirte a ese grupo Y ya estás dentro Ya puedes hablar conmigo Podéis preguntarme todas vuestras dudas Hablaremos de camisetas, de multitud de cosas, de cromos Incluso, pues, hablaré con vosotros de futuros sorteos que iré haciendo O de futuras series o futuros vídeos que podremos hacer Así que me parece muy interesante Yo no gano nada con esto, ¿eh? Es algo que yo creo que es bueno para todos, ¿no? A mí me interesa mucho tener vuestro feedback, vuestra opinión Y yo creo que es una buena manera de estar todos en contacto Estar todos juntos en un grupo y hablar todos directamente conmigo, ¿vale? Sin ningún tipo de intermediario Así que, lo dicho Bueno, también deciros que gente como Gandía10, que es un crack Grandísimo amigo También tiene su grupo Tienes que buscarlo por ahí, Gandía10 YouTube También tiene grupo en Qubit Y mis amigos de la Motherfuckers League De esa liga espectacular Del NBA 2K17 Que ya sabéis que yo soy banco jugando Pero hay gente con muchísima calidad Como Rambo, como Butano Como SergyMC Como Gilganus Como Smile Games Como Jan Gregor O sea, todos los que estamos en la liga Muy bien, espectacular Pues la Motherfuckers League también tiene grupo en Qubit Y es muy activo, está muy bien Sobre todo si tienes el NBA 2K17 Y quieres fichar a grandes jugadores para MyTeam Lo peta Ese grupo lo peta Hay multitud de recomendaciones De consejos Están muy bien Y la verdad es que es muy útil Está muy bien la aplicación Y es una recomendación que os hago Yo Con todo mi cariño ¿Vale? Así que nada Meteros ahí Bajaros a la aplicación Qubit Buscar a Papadri Buscar a Gandía10 Buscar a Motherfuckers League A los que queráis Y ahí hablaremos con todos vosotros Así que venga Ala Vamos con el vídeo Hola Muy buenas a todos Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Aquí estamos en un nuevo episodio de nuevas Camisetas de fútbol De la temporada 2017-2018 Ya estamos en otro capítulo más Vamos a hacer un repasito breve De las novedades que han salido Estos últimos días A expensas A la expectativa Muchos lanzamientos pendientes Nos queda el Chelsea El Tottenham Que han cambiado de marca Nos queda Real Madrid Por confirmar su camiseta Nos queda Atlético Madrid Mogollón de equipos de la Liga Española En definitiva Hay mucho que ver Mucha tela que cortar Pero bueno Vamos Con los últimos lanzamientos Para ir abriendo boca Vamos allá Comenzamos viajando a Portugal Porque las Águilas El Benfica Es equipo de mi amigo Gil De mi amigo Football Cards Portugal Pasaros por su canal Que si os gustan los cromos Es espectacular Mi amigo Gil Ferreira Bueno Es muy aficionado del Benfica Y en su honor Pues he subido Esta camiseta del Benfica La nueva suplente Que como veis Tiene un diseño un poco Sobrio Bastante sobrio Diría yo Escudo monocromático Como veis ahí Con el águila Y todo eso en gris El sponsor Fly Emirates Que ya es un clásico En muchas camisetas De todo el mundo Fly Emirates Patrocinan Mogollón de equipos Y como curiosidad Pues las franjas De adidas En los costados O mejor dicho Desde la axila Hasta el fondo De la camiseta Por el costado Que es un template Usado La temporada pasada Con la modificación De que el cuello En vez de ser redondo Es tipo V Las mangas Son en gris Y lo que es el pecho De la camiseta Es un tono azulado Un poco No me acaba de gustar mucho La verdad es que No es muy bonita Que digamos Esta camiseta Suplente Del Benfica Nos vamos directamente A Bélgica A ver un equipo De los míticos De los históricos Como es el Brujas Que estrena nuevo sponsor Que es Macron La marca italiana Que como bien sabéis Va a patrocinar Al Deportivo de la Coruña También Estamos ahí Expectantes Los coruñeses Los deportivistas Viéndolo A ver que camiseta Nos traen Pero bueno Esto es un anticipo Podéis ver un anticipo En este caso Lo han hecho en el Brujas Con un diseño Que me gusta mucho Las franjas Se ven grandes Se ven anchas Mucho mejor Que el último diseño Que hizo Nike Porque Nike Eran camisetas de catálogo Y Macron Por lo menos Hace diseños personalizados Para los clubes Como veis El cuello Es abotonable Con botones Y tiene el año de fundación Que es 1891 Como una marca de agua Justo por detrás del escudo No sé si os fijáis Que es algo bastante original El fondo de la camiseta Fijaros que es negro Que parece una continuación De las franjas negras Que le da también Un toque bastante personal Y las mangas Está una en negra Y otra en azul Que también Son detalles Que te dicen Que la camiseta Está trabajada Que está bien diseñada La suplente Es mucho más sencilla También cuello Pero en este caso Cuello tipo de solapa Y completamente blanca Con franja azul Y negra En el pecho No lo he podido evitar Chicos He tenido que traer Al Flamengo De vuelta Porque esta camiseta Suplente Es deliciosa Igual que la titular Que podéis ver En el vídeo anterior En el episodio anterior Es que es espectacular Completamente blanca Las franjas de Adidas En las axilas En los costados El detalle El rojo Y negro En los puños De las mangas Ahí desentona un poquito El sponsor de Carabao No le queda muy bien Pero es que El escudo del Flamengo Con esa franja Tirada hacia un lado De la camiseta Negra Con el fondo En el medio rojo Es espectacular Es que le da un toque Elegante Muy pero que muy bonito Con mucha personalidad Es preciosa De verdad Es que Adidas Con el Flamengo Esta temporada Se la ha sacado Directamente Se la ha sacado O sea Espectacular chicos Espectacular Y para los que estéis interesados Que sé que hay alguno Que está interesado En la primera camiseta Del Flamengo Ya la hay por DHgate Ojo al dato Ya la hay por DHgate Baratita baratita Así que ya os la traeré En el buscachollos De camisetas Siempre habíamos dicho Que Nike Hacía diseños Un poco impersonales ¿No? Era un poco Un copia pega Diseños de catálogo Pues fijaros en esto Que ha hecho Para el Transospor turco O sea Es Yo me he quedado tonto Vendo la camiseta Completamente blanca En la parte superior Como veis El sponsor El escudo Etcétera Pero es que fijaros En el degradado Que hace hacia el fondo De la camiseta Con ese mosaico De triángulos De figuras geométricas Con los colores De Transospor ¿No? Con ese azul Tirando a celeste Y con ese color Digamos Granate ¿No? Muy rollo West Ham Muy rollo Aston Villa Muy rollo Inglés Pues Yo me he quedado Alucinando ¿No? En plan Como Nike Nike puede hacer estas cosas Es increíble Sí, sí La duda que tengo yo Ahora mismo Es si realmente Ha hecho este diseño Para el Transospor O si esto va a ser Un diseño de catálogos Y como pasó La temporada pasada Con esa camiseta De franjas Como la del Málaga ¿No? Que se difuminaban Que al final Se vieron un mollón De equipos Con diferentes tonalidades O sea Copia Y pega Veremos a ver Que pasa con este diseño Porque es muy interesante Está muy bien planteado Y de verdad Yo me compraría Esta camiseta Está muy 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 chula La verdad es que sí Tenemos lanzamiento importante En Inglaterra De New Balance Porque es la segunda Equipación De Liverpool Que la verdad es que Deja sensaciones Un poco encontradas ¿No? Por mi parte Vaya Al fin y al cabo Todo esto Es una opinión personal Es original Tiene su toque original Porque ese tipo De diseño No se ve habitualmente ¿No? Como ajedrezado En su base Pero realmente La zona coloreada En verde Son franjas Y es diferenciador Es diferente Está bien Que haya imaginación Que haya cosas diferentes Cosas nuevas Pero realmente Yo creo que le falta Algo más a la camiseta Le falta Un puntito más Para decir Esta camiseta es tremenda Le falta un punto más No me digáis No me preguntéis Que es lo que le falta Porque no lo sé decir Pero sé que Algo le falta A esta camiseta De New Balance Para Liverpool Que es diferenciadora Es diferente Está muy bien Pero algo le falta De verdad Chicos Algo le falta Hablando de Inglaterra Se me había pasado Hablar de uno De mis equipos favoritos El Newcastle Que presentó Por medio de Puma Su nueva camiseta Para su retorno A la Premier League Tiene nuevo sponsor Como veis Otra marca china De apuestas O sea Típico Un clásico En el fútbol inglés Dinero Dinerito Money Money Y un diseño Tradicional Bastante tradicional Mucho negro En la espalda Cuello tipo V Pero con botones Y las tradicionales Franjas Pero franjas tradicionales Estrechas Nada de anchas Ni con rayas Ni cosas extrañas Un diseño tradicional Clásico De Puma Para el retorno De Newcastle A la categoría De la que Nunca debió De salir Y para terminar Este repaso Dejamos el plato Fuerte Para el final Un lanzamiento Muy importante En la Liga Santander El Celta de Vigo Nuestro eterno rival Si El eterno rival De los deportivistas Dejando lado eso Un diseño muy continuista Por parte de Adidas Muy Es que es que Es que es prácticamente Es muy Muy igual Muy idéntica A la camiseta De la temporada pasada ¿Verdad? Con la principal diferencia Claro está Del rojo Que coge muchísimo Protagonismo Lo vemos en las franjas Lo vemos en el cuello Lo vemos en el puño De la camiseta Pero del resto Vemos todo muy igual ¿No? Una camiseta muy sencilla Sin ningún tipo de alarde Y con la única diferencia De la inclusión del rojo Como color Muy principal Ya visteis que En anteriores diseños Pues el rosa También estuvo presente El negro también estuvo presente Como color secundario En el Celta Y en este caso Es el rojo El que coge protagonismo Y como segunda equipación Otro diseño de catálogo De Adidas Cuello redondo Pero con botones Camiseta completamente negra Y con los detalles secundarios Del color principal del club Que es el celeste Así que tampoco es que tenga Mucho Mucha imaginación ¿No? Los diseños de Adidas Para el Celta La verdad es que me quedo Mucho más con las del Valencia Que con las del Celta Que no tiene nada que ver La rivalidad futbolística Si no El gusto camisetero Es diferente Que la segunda equipación Está bien ¿No? El me gusta El negro me gusta Cosas del Celeste Le sientan muy bien Pero le falta algo más De personalidad Algo de personalización Algo que Transmita un poco Esa pasión De los seguidores Del Celta de Vigo En las camisetas Son un poco impersonales Diría yo Y bueno chicos Aquí termina el repaso De hoy De camisetas No os preocupéis Muchos me escribís Enseña esta Enseña la otra Habrá vídeos Para todas No os preocupéis De todos los países Darme tiempo Esto Lleva su Lleva su Su tiempo Y Hay que hacer más vídeos Hay que editar Etcétera Etcétera Y Y nada Y bueno También deciros Que todas estas imágenes Informaciones Pues Lógicamente Salen de algún sitio Y Todo hay que decirlo Que esto sale De una página web En castellano Que es americana Que es Todo sobre camisetas.com Donde podréis también Ver toda esta información Que os doy yo Pues ahí está También reflejada Y es Yo creo que es de recibo Pues Darles los créditos a ellos Que yo tampoco soy aquí A ver Yo me entero de cosas Y sé de cosas Pero Muchas de las informaciones También las Las extraigo O las imágenes Para expresarme Las extraigo De esa camiseta Que el trabajo Es de ellos Así que con eso Pues Quiero que quede Todo claro Y que aquí No hay trampa Ni cartón Bien lo veis Las imágenes Pone Todo sobre camisetas O sea Yo no engaño a nadie Así que nada chicos Si queréis ver más vídeos Darle un like Comentarlo A ver que os ha parecido Compartidlo con nuestros amigos Suscribiros al canal Que es importantísimo Estamos ya ahí Con un subidón Tremendo Y esto no tiene que parar Así que nos vemos En siguientes vídeos Hasta luego ¡Gracias por decir Me freaking Ale ¡Suscríbete!